Bienvenidos al programa Sumando con Blanca Burgueño en Radio Pasión, Seduciendo Tus Sentidos. Todos los miércoles 8.30 pm y sábados 10 am, donde encontrarás temas que siempre aportarán valor a tu vida con la coach y conferencista Blanca Burgueño. ¡Comenzamos! ¿Cómo están queridos amigos de Radio Pasión, Seduciendo Tus Sentidos? Siempre digo lo mismo y siempre lo voy a reiterar. Yo estoy muy contenta cada miércoles y cada sábado porque siempre traigo una personalidad a mi programa. Estamos en el programa de Sumando con Blanca Burgueño y estoy feliz de recibir a Leticia López. Leti, primero que otra cosa, voy a dar el nombre de nuestro programa y luego, luego me gustaría que me dieras, por favor, tu semblanza. Hoy vamos a platicar de el coaching en la cultura organizacional. Leti, ¿cómo estás? Bien, bien, Blanca. Pues feliz de estar aquí contigo. Qué placer coincidir. Siempre he pensado que hay temas de coincidencias y diocidencias. Creo que en alguna ocasión tú también ponías un tema de una frase muy, muy parecida. Hemos logrado compartir en los últimos meses. Y bueno, esto me parece una diocidencia maravillosa, agradecida de estar contigo, honrada de que me tomes en cuenta para este tipo de conversaciones tan importantes que es importante transmitir con los demás, que los demás puedan conocer un poquito de lo que vamos a platicar tú y yo el día de hoy. Y pues compartir un café. Mira, yo hoy tengo aquí mi café y yo aquí tengo el mío también. Aquí nos echaremos nuestro cafecito muy a gusto. Perfectísimo. Y pues muy agradecida de estar acá. Hoy, como lo comentas, pues vamos a ver un tema muy importante, a lo mejor para las personas que estamos en la rama precisamente de las empresas, que tenemos un enfoque a desarrollar a las personas. Hoy en día creo que esta parte de la gestión de las personas está con mucho auge y creo que estamos muy centrados hoy en día y eso lo veo muy padre respecto hacia dónde nosotros debemos de desarrollar a las personas. Y aquí entra una figura bien importante o de un proceso tan importante como es el coaching y la figura importante que es el coach. Y bueno, contestando a tu pregunta de quién es Leti. Bueno, Leti. Sí, yo dije, bueno, Leti, ya vamos a llegar al final. Leti no me ha dado su semblanza. No, la gente quiere saber quién es Leti López. Leti tiene treinta y seis años de formación profesional licenciada en recursos humanos. Ok. Sí, con maestría actualmente en temas de gestión de talento precisamente, certificada por el Tecnológico de Monterrey y hay una asociación internacional de coaching que se llama IAC. Estoy certificada por la IAC como coach en programación neurolingüística. Y bueno, ¿cómo es que entro al mundo del coaching? Yo tengo ya catorce años en el área de recursos humanos. Casi todos mis puestos afortunadamente han estado en temas gerenciales, gerenciales directivos. Actualmente tengo una consultoría que se enfoca precisamente en procesos de desarrollo organizacional y gestión de talento. Y bueno, además llevo la dirección de recursos humanos de una empresa privada, una universidad privada aquí en Jalisco. Y bueno, esa ha sido como la parte profesional. Yo entro al mundo del coaching alrededor del 2013, si mal no recuerdo, 2012, 2013. Precisamente, yo creo que esto nos pasa luego a todos los profesionales cuando estamos como en esta transición importante de... Logramos algo y como que decimos, bueno, ahora ¿qué sigue? ¿Hacia dónde voy? Y creo que es esa parte como de encontrarte, como de volverte a reencontrar. Y recuerdo que una muy querida amiga mía, que ella había tomado esta certificación precisamente, me platicó de todo el tema de lo que era el coaching, de la institución donde ella la iba a estudiar, los beneficios y los grandes cambios sobre todo importantes que había visto precisamente, no solamente en la empresa donde ella estaba, ¿no?, sino también en su vida personal, ¿no? Entonces, me hizo, me simbró mucho, me vibró mucho todo lo que ella, con pasión, porque creo que cuando vas a hablar de coaching es hablar con mucha pasión del tema, ¿no? Entonces, me habló con tanta pasión de ello que, bueno, no dudé un segundo en tomar esta formación y realmente creo que fue un paso muy, muy importante, creo yo que fue un parteaguas para una, mi vida personal, una transformación, un cambio en mi vida personal y sin duda alguna marcó el despunte de mi vida profesional encaminada precisamente, a lo mejor no hoy en día tan enrolada como con un proceso de coach, dedicada totalmente a procesos de coaching, pero sí a vivir esos procesos y esa, yo creo que algo bien importante es la ética profesional de un coach. Entonces, es algo que siempre yo defiendo mucho y cuando hablo de coaching en las organizaciones, yo no me voy precisamente a ese tema de repente tan, voy a decir una palabra como creo que es fuerte y así se ha mencionado en ocasiones, de repente está tan prostituida la profesión que las personas, las personas, las organizaciones no creen, no creen en todos los beneficios, en todos los cambios que pueden venir a través de un proceso o de una intervención de un coach, ¿no? Entonces, esto para mí ha sido importante, Leti ha crecido del 2013 hacia acá profesionalmente y llevo una parte sí como coach, hoy tengo un enfoque más a coach de equipos, precisamente por el ramo en el que me muevo, pero sin duda tratando de impactar en las organizaciones en las que estoy como directora de recursos humanos y en los clientes que tengo de alguna forma también fomentarles esta parte de lo importante que si vas a contratar a un coach, qué es lo que debemos de cuidar y bueno, y qué es lo que la posteridad debe seguir manteniendo. Claro, qué bueno que tocas este tema, Leti, porque claro, vamos a platicar del coaching en la cultura organizacional, pero así como lo has dicho tú, lo menciono yo muy seguido, a mí me da mucha, pues a veces, no sé, si lástima, tristeza, enojo, me da una emoción no positiva pensar que todo mundo es coach y no es que yo piense que no todo mundo puede hacerlo, claro que todo mundo puede hacerlo, pero hay que estudiarlo, o sea, no es que yo lea una revista y siempre, la verdad yo hago siempre la misma broma, leyó una revista de la parte hasta atrás del avión y dijo, ah, perfecto, ya me bajo del avión y ya soy coach, ¿no? Y eso pasa muy seguido y platicaba hace poco con Juan Michaca, que tú también conoces, y decíamos, justo en un programa de radio estábamos platicando eso, que existen coachings, perdón, existen coaches para todo, hay coaches que dices, bueno, pues qué bueno que hay gente que auxilia, pero hay mucha gente que no lo ha estudiado, entiendo que es un acompañar a la gente, que es un apoyar a la gente, pero no significa que todo mundo está ni certificado o que todo mundo tenga esas competencias como para poder realmente acompañar a una persona y sobre todo a una empresa, ¿no? Porque no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Entonces, vamos a platicar, Leti, ahora sí que ambas como coaches y como amigas, platícame para ti qué es y qué no es un coach. Bueno, creo que partimos de algo muy importante, de un concepto primero macro, que es el coaching, ¿no? De entrada, ¿no? Digo, tú y yo lo conocemos, lo trabajamos, pero los que nos escuchan y los que nos puedan ver puedan entenderlo, ¿no? El coaching es un proceso de transformación, un proceso de transformación que está dirigido primordialmente, pues, a una toma de conciencia, y esta toma de conciencia, pues, nos genera un descubrimiento y un crecimiento personal y profesional, ¿no? Que es lo que buscamos en las empresas, ¿no? Y este proceso de transformación, pues, significa o trae consigo un acompañamiento. Este acompañamiento, pues, lo realiza precisamente el coach y el cliente o la persona que está en este proceso, pues, le llamamos coaching, ¿no? En temas técnicos. Pero este acompañamiento se ha llevado de la mano por un coach y precisamente esta... Yo una vez leí un libro muy padre de Leonardo Wolk, que es el arte de soplar las brazas. Y esa frase a mí me gustó muchísimo, ¿no? Entonces, si bien el coaching es una parte de liberar el potencial y llevarte a ser tu máximo en nivel personal, es precisamente el coach es eso, ese que te acompaña, te toma de la mano, va contigo a un lado y simplemente nuestra función es soplar esa braza, ¿no? Todo el demás proceso es responsabilidad del coachee o del cliente, ¿sí? Totalmente. Y, pues, para esta parte debe de haber un pleno compromiso, una plena conciencia y una plena responsabilidad de ambas partes, ¿no? Y, bueno, aquí entra algo que tú decías y lo platicábamos inclusive hace ratito, de repente yo tengo ahí disyuntivas con profesionales de ciertas ramas o ciertos estudios que de repente tachan de una manera muy, creo que muy fea a lo que es un coach, pero creo que es parte de esa propia, una, ignorancia, porque me queda claro que al tacharlo de esa forma en muchas ocasiones, inclusive ni siquiera se toman la parte de, bueno, voy a investigar qué son lo que hacen estos bárbaros, ¿no? Este, cómo se deben de especializar profesionalmente, qué es lo que existe, qué metodologías manejan, qué los respaldan, ¿no? Y otra parte importante es lo que platicábamos, ¿no? Hay tantas personas ya que se dedican a esta profesión con un interés de no tan puro como lo es ser un coach, que es transformar y soplar esas brasas para transformar y hacer la mejor versión de sí mismos a cada una de las personas, buscan más bien un tema de cómo voy a generar más ingresos, qué es lo que está de moda ahorita, ser coach, ¿no? Entonces, toman formaciones, no digo que no se formen o que no lean un libro o que no se avienten un curso de 20 horas, pero realmente no hay una práctica, ¿no? Entonces, de repente creemos que un coach puede ser un terapeuta y un coach no es un terapeuta, ¿no? No es un terapeuta. No es un asesor tampoco, ¿no? Si nos vamos a temas organizacionales. No es tu maestro si nos vamos a temas que tienen que ver con una parte educativa. Tampoco es tu cuate, ¿no? O sea, de repente también confundimos el tema de si entra esta parte de ser como tu amigo, tu cuate, pues no. Y tampoco es un asesor, ¿no? Entonces... Ni consultor. Ni un consultor, o sea, ni este asesor, ni tu consultor, ni es un formador, ni un facilitador, ni un terapeuta, ni tu amigo, ni tu maestro, no. Eso no es ser un coach. Un coach es un acompañante de un proceso de transformación, pero esa transformación es totalmente responsabilidad del coaching, ¿no? Es muy importante, Leti, te voy a interrumpir aquí. Lo que es muy importante es que este proceso siempre lleva una metodología. Hay varias metodologías, pero eso es importante. O sea, no es algo como que se le ocurrió al coach tomar esta empresa o a este coach y acompañarlo a que se transforme conforme lo que el coach piensa. No, aquí hay una metodología, ¿no? Ok, perdón que te interrumpí. Sí, y bueno, de hecho, hay una metodología que creo que es como más importante, más globalizada, y si quieres al ratito profundizamos en esa parte. La parte de GROW, ¿no? O sea, GROW tiene como tal, pues como sus siglas lo marcan temas que tienen que ver con procesos, establecer una meta, dónde tú estás, situado en una realidad, cuáles son las evaluaciones o las opciones que tienes para llegar a esa meta, determinar cuándo lo vamos a hacer, quién va a ser a lo mejor corresponsable contigo en esto, y todo esto con una plena voluntad, una plena voluntad de realizarlo, ¿no? Algo que yo destaco que tiene que tener importante en cualquier tipo de proceso que tenga que ver con un coach es un tema de confianza. En algún momento tu servidora también se certificó en una metodología que lo vi yo de España, que tiene que ver el tema del coaching, pero el coaching por valores, con una metodología de Simon Dolan que va con una metodología, se llama método triaxial, y algo muy importante que yo rescaté de esa metodología, yo regularmente en las sesiones que tengo, ya sea con organizaciones o individuales o de equipos, siempre manejo esta parte en la segunda sesión, ¿no? Que es como establecer aquellos valores que van a regir los procesos, y siempre el valor de la confianza es un valor que debe de imperar en un proceso de acompañamiento. Las organizaciones, de repente cuando van a buscar a un coach, creo que parte importante de nuestra ética es precisamente este tema de confianza que regularmente estableces en la sesión cero, ¿no? Y que tú realmente puedas visualizar si vas a poder, si tus competencias, porque esa es otra parte de la ética profesional de un coach, si mis competencias van a servir para los procesos que desea implementar la organización o los cambios que desea visualizar la organización. Entonces, confianza para mí es parte vital en cualquiera de estos procesos. Claro, yo estoy de acuerdo contigo 100%, Leti, porque yo estoy convencida que un coach no es que vaya a hacer el trabajo del coachee o de la empresa, únicamente tiene una visión y puede acompañar a que la persona llegue a esa transformación. Y hay un ejemplo que podemos poner muy claro y podemos decir, voy a poner un ejemplo, puede ser que una persona vaya a decirnos que qué. Un ejemplo que yo vivía a nivel organizacional. ¿Sabes qué? Tengo bronca con mis empleados porque es una inmobiliaria, el equipo de ventas tienen una edad ya muy avanzada y ya no están funcionando. Ok, yo dije, muy bien. Yo me puse en un pizarrón enorme con la directora general y puse mi modelo grow, que es la metodología que yo trabajo, y puse todo y dije, ok, soy Santa Claus, pláticame todo lo que quieras, todo lo que hay. Y yo acomodé en la columna, como si fuera un Excel, lo acomodé en columna como debería de conformar lo que merecía, si era una meta, si era una realidad, una oportunidad o una manera de lo que ellos querían lograr. Y una vez que me dijo todo lo que me platicaba, nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era trabajar con ese equipo de ventas. Ellos lo que querían era quitar al equipo de ventas. Entonces me dijeron, vamos a tomar un año para darnos esa decisión. Yo estuve trabajando con ese equipo un año, todos los viernes, todos los viernes. Y bueno, resulta que fue un equipo increíblemente productivo por toda la experiencia que ellos ya tenían. Aprendimos, por supuesto, a jugar, aprendimos a hacer todos los viernes dinámicas distintas, de venderle a la mente y no a la gente. Aprendimos por medio de PNL a cómo tenían que tener organizado su desarrollo para que la gente se hiciera mucho más atractiva la visita. Aprendimos métodos de objeciones, cierres de venta y cada cierto tiempo jugábamos. Y al jugar hacíamos, siempre decíamos, vamos a regalar besos. Y con chocolates aventábamos un beso literal a quien iba ganando el que se sabía el desarrollo completo. Entonces teníamos dos personas más jóvenes, no porque los jóvenes estén mal, no, pero eran más nuevos en la organización. Y pasaba que estas dos personas que eran más nuevos no dominaban el desarrollo. Pero traían, incluso a nivel profesional, un poco más de estudios, que me parece muy válido. Pero pasaba que ellos no se sabían el desarrollo. Entonces lo que íbamos a calificar esos viernes eran nuestras clínicas de venta. Y cuando una persona va a visitar un desarrollo para comprar o rentar una casa, un departamento, un terreno, pues la verdad es que lo último que te preguntan a la persona que está a cargo de la venta de ese inmueble es si eres o no eres licenciado en. La verdad les interesa saber las partes frías, ¿no? Los números, toda la parte de los procesos de, no sé, de préstamos, etcétera, con los que se pueden ayudar. Y por supuesto que les interesa ver el desarrollo, ¿no? Entonces, y conocerlo, qué hay cerca, no sé, toda la parte física del inmueble, pero aparte, qué cosas hay cerca dentro de la infraestructura. Y las personas que tenían mayor edad dominaban, Leti, el inmueble, los metros cuadrados, pero de todos, ¿eh? Entonces, había los del norte, los que daban al sur, los que daban hacia atrás, los que daban hacia acá, qué lugares había muy cerca, qué estaciones de metro te quedaban cerca, qué estaciones te quedaban lejos, lugares para hacer deporte, escuelas. Entonces, bueno, era un dominio tal que eso fue muy premiado. Y cuando ellos se vieron beneficiados por ese buen trato, empezaron a cambiar de actitud. Lo que buscamos fue capacitarlos a nivel técnico para que pudieran meter en un sistema que la compañía tenía, toda la parte de cliente nuevo, lo metían en un sistema, ya sabes, cliente que visita, notas, tomas notas, etcétera. Entonces, ellos se fueron capacitando a nivel técnico para eso, porque lo hacían a mano, en una hojita y con una regla. Entonces, se capacitaron a nivel técnico, no saben los resultados que tenían. A la fecha todavía los veo y, bueno, nos encontramos en redes y de repente por ahí alguna vez físicamente. Y es un gusto tan padre para ambas partes ver lo que ellos lograron porque creíamos en ellos. Entonces, ellos se demostraron no nada más a los directivos, sino a ellos mismos que claro que podían. Entonces, fue muy, fue una experiencia súper gratificante que lo que nos mostró fue que una persona motivada, valorada, que una persona acompañada y con un proceso definido puede llegar muchísimo muy lejos y que aquí no había un límite de edad. Y, bueno, y las otras personas lo que hicieron fue también, los bachavos, capacitarse suficientemente para que el equipo jalara, pues, de manera uniforme, ¿no?, en paralelo. Entonces, fue una experiencia muy grata. No todas son gratas, pero esa experiencia fue muy grata. Y, evidentemente, pues, no es una metodología que yo inventé, es una metodología que yo estudié. Entonces, la acompañas, crecen ellos y, como bien decías, no es algo que yo hice por ellos, es algo que ellos hicieron. Yo ponía únicamente una parte, como era la parte de los juegos o la parte, pero, pero pensados, o sea, no es vamos a jugar a las tries, no. Vamos a jugar hoy a clínicas de venta, hoy vamos a manejar objeciones. Pasa tú y cierras tú. Tú tienes la objeción, tú le manejas la objeción. Este, y bueno, y veíamos después cómo lo podían resolver y por qué. En fin, la verdad es que fue una experiencia súper grata. Y, bueno, yo te puedo decir que sí es importante tener un coach cerca, a nivel personal y a nivel profesional, y sí hace la diferencia. Y, bueno, y qué bueno que está de moda porque creo que es importante que en todos lados se den cuenta que, pues, que si hay una persona que de repente quiere, no quiere, que se requiere que en una empresa o en una, o en un individuo se detecten esas, esas capacidades o esas competencias que de repente uno no sabe que su empresa tiene o no sabe que no las tiene. Entonces, esta es algo, bueno, a mí me apasiona, yo puedo hablar de coaching siete horas seguidas, sin parables, y lo mismo tú seguramente. Y, bueno, por eso te pedía que vinieras, mi querida Leti, porque me interesa mucho que platiquemos, ya vimos lo que es y lo que no es el coaching. Ahora, ¿tú por qué crees que es importante que haya un coach dentro de una organización, Leti? Te voy a platicar una, una, una experiencia que para mí creo que ahí se centra el, el tema de la, de la importancia, ¿no? Ok. Yo en su momento, cuando estaba en esta, estaba en una organización, era un outsourcing, yo ya tenía, tenía alrededor de ese, dos mil seis, siete, ocho, nueve, diez, o sea, tenía como siete años con ellos, ya yo colaborando, y bueno, ya estaba yo como muy encasillada en los procesos, ya lo traía todo como muy, muy amarrado, pero yo veía como ciertas precisamente deficiencias en los, en los equipos de trabajo, en esta parte que tú dices de, de motivación, porque yo también, esta parte de motivarlos y de, y de estos cambios tan positivos que, que se ven, yo lo veo también como florecer, acompaña que las personas florezcan, ¿no? Y lo que hiciste tú fue, pues, regarlos, los acompañaste, estuviste ahí con ellos, los estuviste regando, y finalmente ellos, ellos florecieron, y esto ayudó a que, a que también inclusive la organización vea con otros ojos lo que es un, un, un verdadero proceso de, de, de coaching, ¿no? Entonces, yo en aquel momento, regresando al, 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 a la, a la pregunta, pues veía esta necesidad de, de cambio en la organización, pero no, no un cambio enfocado a, a, a tema de, sí desempeño, pero no con ese látigo, no, no con ese, ese seguimiento tan, tan lacerante de repente que luego confundimos que, que debemos de tener los, los líderes, y cuando termino precisamente el tema de la formación, pues visualizo como que precisamente estas, estas competencias que uno debe de, de tener como, como coach, que te las brinda una, una certificación, una acreditación profesional como, como tal, te da, te da, te da un panorama más amplio y te permite ver más allá de lo que son resultados en desempeño. Siempre una empresa cuando va a contratar a un coach es porque algo está pasando con mis números, con mi desempeño, con meramente resultados, números fríos, como ahorita tú lo mencionabas, y bueno, he escuchado tanto de coaching y necesito un coach dentro de la organización, ¿no? Entonces, cuando estamos enrolados en este proceso o que tengo estos, en los clientes, bueno, sí pega obviamente un, un verdadero proceso de coaching, pega invariablemente en los resultados de una compañía, ¿no? Claro. Pero hay, hay más, o sea, hay esta parte de florecer, hay diferentes ramas en lo que, en lo que te puede impactar un, un proceso de, de coaching, ¿no? Sin duda en las organizaciones le da un nuevo sentido al trabajo, al trabajo colaborativo, ¿no? Tú lo viste en lo que tú me platicabas, comienzan a generar confianza entre los equipos de trabajo, hay colaboradores más involucrados precisamente con, con todo un corazón ideológico de, de las organizaciones, se vuelve una cultura más fuerte cuando los, cuando los colaboradores comienzan a visualizar que realmente tu enfoque es precisamente con esta parte de provocar en ellos, esa parte de ser la mejor versión de sí mismo, pues se vuelve una cultura más fuerte en cuanto a la atención al tema de valores, el enfoque al sistema de un plan estratégico, a los principios estratégicos que vive una, una, una organización. Y algo que yo rescato muchísimo, que, que creo que para mí es de las cosas más importantes que impactan más los resultados, es precisamente que se generan vínculos más fuertes entre los líderes y los colaboradores, ¿no? Porque existe esta parte, pues, de generación de confianza, hay una, hay una, hay un feedback muy interesante, porque no es nada más una, una retroalimentación yo hacia ti, sino también es, es, es de, es de regreso. Algo bien importante, hay individuos más, más, más sanos, yo creo que sí hay individuos más sanos en un, en un proceso de, de coaching en las organizaciones, porque los acompañas tanto en esta generación de conciencia, que esta conciencia, bueno, en el tema de programación neurolingüística, nosotros, nosotros vemos que gran parte de nuestros mapas mentales están construidos en, en cierto rango de edad, ¿no? Los, los primeros ocho años, nosotros construimos como la parte más importante de nuestros mapas mentales, y estos mapas mentales negativos, los voy a llamar por ponerles un nombre, están asociados precisamente a los, a los miedos, están asociados a los medios, a los miedos, perdón, y a tus creencias limitantes, ¿no? Entonces, en un, un coach, al menos en la, en la formación que yo establezco con ellos es, precisamente estas creencias limitantes que se adoptan en una cultura ya viciada, en una organización, porque ya, ya tiene cierta, cierta forma de trabajo, por ejemplo, una creencia limitante es trabajar en silos, ¿no? De repente las, las, las personas tenemos esa, esa creencia de, yo no, yo no voy a decir cómo trabajo, ni, ni voy a generar conocimiento en otros, no voy a compartir la competencia del aprendizaje, no, porque sienten que, que ellos compartiendo lo que saben, es una forma de, en algún momento, ser vulnerables y que los puedan desvincular de una, de una organización, ¿no? Entonces, este tipo de creencias limitativas dentro de las empresas que se generan a través, precisamente, de una, de una cultura viciada, se, se, un coach te ayuda a trabajar de una manera muy profesional de convertir esas creencias limitantes dentro de una organización a, bueno, a convertirlos en creencias positivas, pero no a través de, 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 mira, esto tiene que ser así, y pum, ya te lo, te lo inserto, no, es un proceso orgánico de conciencia, de transformación, y el propio, el propio, pues, proceso de, de coaching va haciendo que en cada una de las sesiones tú vayas cambiando, generas, tú tienes tu mapa mental y conforme van avanzando las, las sesiones siempre, siempre preguntas en cualquier proceso, ¿qué te llevas hoy, no? Entonces, la persona hace una introspección, genera una, se va a su inconsciente, lo hace consciente, y tú visualizas como coach, como inclusive van cambiando los propios razonamientos de las personas, ¿no? De forma que al final de un proceso tú ya tienes un nuevo mapa mental positivo, ¿no? Entonces, esto también, aparte de, de generar individuos sanos, porque obviamente rompes creencias limitantes que muchas están asociadas con la forma en la que, en la que crecemos. Ejemplo, si en mi trabajo me dicen, mi jefe me dice, es que no sabes, es que no sabes, pero no, no me siento yo acompañado por el propio líder, a veces lo asociamos, inclusive, muchos, muchas personas de chiquitos, les traían esta, esta parte de, ay, es que si, si no, este, Ema, te voy a poner un ejemplo propio, ¿eh? Ya, ya está, yo aquí me voy a proyectar blanquita. Échale, aquí nadie nos está oyendo, nada más hay sesenta y tantos países. Nada más, nada más. Aquí entre nos quedó. Ajá. Fíjate que yo, por ejemplo, algo que identifiqué en esa parte es, yo recuerdo que, por ejemplo, yo nunca fui una mala, mala estudiante, creo que, y ya hablamos de temas de, de tipos de inteligencia, pero tengo una hermana que es buenísima, o sea, buenísima estudiante, ¿no? Entonces, yo traía mucho tema este de, de, como de competir entre, entre hijos cuando estás chiquito, y yo recuerdo que algo que estimulaba que el tema del, del cerebro eran las, las almendras. Entonces, mi mamá me daba muchas almendras como para estimular esta parte, pero mi inconsciente o esta, o esta forma competitiva de, de que yo quería ser a lo mejor como mi hermana en ese tema, llegué a aborrecer las, las almendras, ¿no? Entonces, cuando, sí, real, yo creo que pude comer almendras hasta hace un año, ¿eh? Después de trabajar ciertas, ciertos temas ya internos. A lo que voy es que cuando tú te llenas de esos, de esos mapas mentales negativos y llegas a una cultura organizacional, pues ya traes de por sí un trabajo interno o mapas, o mapas negativos, que, que si los asocias con una organización, pues es un poquito más difícil romper esos paradigmas. Claro. Entonces, hay que romper paradigmas. El coaching también te, te, te ayuda a romper paradigmas en las organizaciones. Y cuando rompes paradigmas en una organización asociados a una cultura viciada, hay algo que florece súper padrísimo, la creatividad. Cuando rompes paradigmas en las empresas a través de procesos de coaching, algo que, algo que creo que se potencializa es el, ese sentido creativo que todos poseemos, todos somos creativos. De repente nos, lo apagamos, pero yo. Hay que despertarlo. Hay que, hay que despertarlo. Y exploras además nuevas formas de hacer cosas, te animas, inclusive hay, hay ocasiones, hay personas que me han tocado en estos procesos que trajeron ideas, no sé, un año o hasta más años, no hay, hay personas que tienen 15 años en organizaciones cuando estamos en estos procesos de coaching, que traían una idea y la traían desde hace tiempo y nunca se animaron a proponerla por miedo, por el que dirán, por si no va a ser buena y precisamente el elevarles esta creatividad a través de estos procesos, pues ellos generan esta confianza en, en sí mismo, no, y te apropias, te apropias de esa, de esa fortaleza y de esa, de esa cultura, no, y todo esto cuando, todo esto va embonando, es como una cadena de valor y cuando yo les platico esto a lo, a los, a las personas de las organizaciones, o sea, es que más que un resultado que se puede ver tangible en números o cibras en tu EBITDA, que es lo que le llaman ellos a sus ganancias de EBITDA, o sea, tienes todo esto que va a impactar en tu organización y que esto va a ser perpetuo, si tú sigues trabajando esta, esta estructura, tú en la perpetuidad vas a tener siempre personal que esté enfocado a los resultados, que sea productivo y que bueno, que además lo vas a tener motivado en, en, en un trabajo. Claro, sabes Leti, ahorita de lo que tú decías, a mí me queda clara una cosa, este tipo de, de trabajo, de coaching, es, a mí se me hace súper interesante y súper importante que se lleve a cabo en las empresas, tocando el tema de lo que nos atañe en esta ocasión, te voy a decir por qué, porque normalmente entra uno a una empresa viciada y esos vicios desde arriba hacia abajo y de un lado hacia el otro, la verdad es que se contagian. Entonces, si tú entras de manera externa a, porque pueden decir, ah, no, pues aquí está la persona de recursos humanos que se encargue y que se encargue de qué, si ella es una persona de recursos humanos, me parece muy válido que hay una persona que, que se dedique a esta área y pueda dedicarse incluso eventualmente a algunas cosas de capacitación y algunas cosas de nómina, etcétera, pero ella, o esa persona, él o ella, ¿por qué se dedicaría a buscar que el ambiente laboral mejore? Podría ser que pudiera ser alguna dinámica, alguna fiesta de fin de año, qué sé yo, pero no, no es, no es la responsable, yo sí creo que esta responsabilidad viene efectivamente y únicamente de afuera, porque no está viciada, la misma persona de recursos humanos puede estar viciada y puede decir, no, yo no voy a, a, a invitar a, no sé, a la carne asada del fin de semana a fulanita porque se va a enojar, o no, no le voy a decir a su tanito, o no voy a dejar de decirle a, en fin, hay un ambiente viciado y se contagia, tú puedes estar cinco días en una empresa y ya te diste cuenta de qué pata coge a cada quien, por decirlo vulgarmente, ¿no? Entonces eso me queda muy claro, recapitulando lo que acabamos de platicar, que el ambiente se vicia para bien o para mal. Si buscamos que las personas que normalmente están en niveles superiores y trabajamos con ellos a nivel coaching, empiecen a tener un ambiente personal más sano y que sus actividades sean mucho más limpias, mucho más estratégicas, mucho más sanas, ellos automáticamente permean esa situación y esa paz a su equipo y el equipo, por supuesto, trabaja mejor y eso es sí o sí. Yo creo que es una manera de dar un ejemplo al libro que ambas hemos leído, que nos encanta, de Leonardo Wok, que se llama literalmente soplar las brasas. Entonces llega uno como coach y le dice todo lo que es posible hacer, como le decíamos a estos personales de ventas, todo lo que ellos son, todo lo que son suficientes por hacer todavía y una vez que les das esa motivación y les inyectas, hasta juventud les inyectas. Ellos cambiaban hasta la manera de vestirse, la manera en que llegaban, la manera en que actuaban, se sentaban diferente, hacían bromas distintas, ya no llegaban apagados, ¿no? Pero bueno, lo que yo te quiero decir aquí es que el crecimiento o la libertad que se les permite con este tipo de trabajos, de manera orgánica permea en toda la organización. Y es como, voy a hacer un ejemplo bastante, bastante espiritual, pero es como, te lo voy a decir así, fíjate, ahorita que hablamos de las diosidencias, yo creo que es como el Espíritu Santo, Leti, que se ve literal, o como el Wi-Fi, como cada quien lo quiera ver, se ve, pero no lo ves, o sea, lo puedes ver en la persona, pero no lo puedes ver, o sea, tú no ves el Wi-Fi, no lo ves. No lo tocas. No lo tocas, no lo percibes, no es palpable. Eso es lo que sucede con lo que pasa con el coaching. Igual a una persona que es espiritual, que tiene muchísima paz, dices, ay, yo quiero ser como esa persona, qué paz, qué barbaridad, qué bien. Puede pasar lo que sea, y está muy tranquila. Obviamente, porque dentro de sí hay una sanidad, que bueno, podríamos decirle que es el Espíritu Santo, o puedes voltear y ver, no sé, un teléfono, ahora que se está, que hay apagones, ¿no? Lo que decíamos hace días, que queríamos trabajar y no podíamos, hay apagones, bueno, cuánto valoramos luz, ¿no? ¿Qué tal no tenemos Wi-Fi? Y bueno, el mundo se nos viene abajo. No lo podemos tocar, pero sin Wi-Fi no podríamos estar grabando hoy tú y yo. Tú en Jalisco, yo en la Ciudad de México. Y bueno, gracias a la virtualidad, hoy podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso sucede en las organizaciones sanas, que empieza uno a permearse de cosas sanas. Y eso se vive, se percibe. Hay empresas que dices, ay, en esa empresa es padrísimo trabajar. Hoy hay empresas que dices, ay, me toca mañana ir a tal. Se siente. Uno, uno, no sé, incluso hasta, hasta la emocionalidad se contagia. Entonces, bueno, yo sí creo que, que es evidente que tenga que ser una persona externa la que tenga que trabajar este tipo de temas y que permee de una manera paralela y de una manera objetiva o una metodología, algún tema específico de la empresa para que la empresa pueda seguir accionando como normalmente lo tendría que hacer. Y hoy, con temas de pandemia, por supuesto, los directores generales están preocupados por mejorar sus ventas, pero lo único que les importa es la parte blanda. Y hoy lo que más las personas estamos sufriendo es de nuestra parte blanda, porque nos sentimos todos vulnerables con una pandemia, con una situación que sabemos que sí hay, pero no hay vacuna, que, en fin, o sea, apagones, no apagones, una situación gubernamental difícil, en fin, o sea, nos sentimos realmente vulnerables. Entonces, y aún así, con esa sensación de, de, pues quizá de, de poquito que tengamos y, por otro lado, una situación fea dentro de la empresa, pues nuestro rendimiento, por supuesto, se ve en decremento. Y si lo vemos al revés, la situación, por supuesto, se ve en beneficio, ¿no? O sea, hay que, hay que reflexionar con las empresas cómo están, cómo les ha ido con esta situación del COVID. Todos hemos tenido pérdidas, no nada más económicas, hemos tenido pérdidas, por supuesto, de personas queridas, pérdidas de nuestra libertad, de nuestros espacios, de muchos sentidos. ¿Por qué no escucharnos? ¿Por qué no ver qué le sucede a cada quien? Porque lo que le pasa a la persona de nivel jerárquico, que a mí me choca hablar de jerarquías, yo quisiera que todos fueran horizontales, pero bueno, cuando hay obreros, cuando hay otro tipo de jerarquías, etcétera, este, yo creo que, que se trata de pensar de que todos, todos tenemos un corazón, una manera de pensar, una manera de sentir individual y es tan válida como la del dueño que te trae el material para que tú como obrero puedas trabajar. Y es importantísimo validarlos. Y te voy a decir algo, Leti, ahora sí que como dices tú, me voy a ventanear, pues ahí te voy, ahí te voy yo con la mía, ¿eh? Una a una. Yo trabajé 25 años, Leti, en el área de marketing. 25. Y suena facilísimo, suena bien rápido, suena bien fácil. No, hombre, es mucho más que la edad de mi hijo mayor. 25 años en el área de marketing. Y ahí me di cuenta que había que humanizar las ventas. Ahí dije, esto no es nada más de poner la pluma más bonita, que pinte más fino y que no se chorree. Es lo más importante ver cómo está la persona que va a vender esa pluma. Si el corazón de la persona está bien, si está sana, va a vender la pluma en 89 mil pesos. Si la persona, si el corazón de esa persona está mal, la pluma no la va a poder ni regalar. No va a encontrar ni a quién. No va a encontrar los cis. Así es. Yo creo que lo que tú dijiste, bueno, fue validísimo. Hay que tener, hay que creer en la persona, hay que tenerle confianza, hay que buscar el crecimiento orgánico, hay que soplarle las brasas y hay que permitir que haya una situación sana para que la empresa empiece a permear esa sanidad y la organización pueda moverse de una manera orgánica, favorable, benéfica y en beneficio para todos. Totalmente de acuerdo contigo, Blanquita. Muchas gracias. No, no es cierto, no es cierto. Oye, Leti, dime una cosa. Yo sé que tú trabajas un concepto que se llama, ay, perdón, me dio mucha risa, se llama líder 300, perdón, líder coach 360 grados. Cuéntame, Leti, ¿qué es eso? Fíjate que esto nace de una combinación, bueno, yo en temas de, leo mucho, me gusta leer muchísimo de temas de equipos, equipos de alto desempeño, equipos de alto rendimiento y de repente me encontré con un, una versión de, de liderazgo 360, ¿no? Entonces, en su momento, yo al interior de, de la organización trabajo este, este concepto que mencionas tú, ¿no? De, del, del líder coach 360. Y para explicarlo me voy a ir tantito a lo que tú mencionabas, la importancia de que sea un externo quien te acompañe en estos procesos de, de, de coaching porque re, la realidad es que de repente creemos que las, las personas que gestionamos desde recursos humanos pues deben de ser quienes nos den las soluciones a todos nuestros problemas organizacionales cuando esto es un, un trabajo de, de equipo, ¿no? Algo que yo puedo, algo que yo puedo rescatar que, que ha ayudado muchísimo en, en mis gestiones, eh, como, como líder de recursos humanos es precisamente que yo tengo esa, esa formación como, como coach y a mí me permite tener un, un panorama diferente, pero no dejo de ser una persona, no puede ser juez y parte, no puede ser juez y parte, ¿no? Entonces, yo sí he, 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 he contratado servicios, eh, de hecho estoy ahorita con, con temas de gestiones para, para un proceso muy, muy grande, eh, de hecho es con, estamos viendo el tema con, con Rubí Flores, para un, para un proceso interno en la, en la organización, ¿no? O sea, pero esta, esta parte, estas competencias que, que yo he desarrollado en, en la parte de, de coach combinado con una, con una cultura de equipos de alto, de alto rendimiento, yo creo que hay que fomentar líderes coach 360 y porque el líder es coach 360. A ver. Un, 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 un líder, eh, que acompaña a sus equipos, vamos a ir al tema de las, de las competencias que debe de, de tener un, un, un coach, ¿no? Cuando tú acompañas un proceso, cuando tú brindas este, este feedback para generar una, una conciencia, cuando tú tú eres responsable y, eh, haces corresponsable al, en este caso a la, a la persona de tu equipo de trabajo, haces responsable de sus propios resultados y de, y de sus cambios. Cuando, cuando aplicas una metodología, eh, Grow dentro de una, de una sesión de trabajo, eh, surgen precisamente estas, estas, estas competencias que están alineadas a un tema de impacto y de generar influencia. Te vuelves influenciador en las personas y no porque, y no en un tema de que tú los vayas a transformar, no. Ellos adoptan una, una transformación propia a través de tu acompañamiento, pero lo que sumo yo de un, de un líder 360 es que cuando tú desarrollas estas competencias y ayudas a soplar esa brasa, generas una influencia dentro de una persona, ¿sí? Eh, esta influencia debemos buscarla no solamente en nuestros, en nuestros equipos de trabajo que dependen de nosotros. Este nivel de influencia, un, un líder coach 360 debe de saberlo, eh, transmitir o de, o de impactar con tu líder, o sea, con tu jefe, o sea, debes de tener ese impacto, ese, ese tema de conciencia, ese acompañamiento, eh, en la búsqueda de resultados con, con tu jefe, ¿no? Y ese mismo nivel debes de mantenerlo con las personas pares contigo, ¿no? Si vamos a suponer yo soy gerente de alguna área, pues con mis mismos líderes, eh, pares, debo de generar yo mismo ese nivel de impacto para que ellos a su vez puedan impactar en sus equipos de trabajo, ¿no? Y bueno, la parte importante de, de yo poder gestionar con mi, con mi propio equipo, pues bueno, el cómo se, el cómo se sientan, eh, cómo, cómo poder lograr que ellos a través de un proceso de, de coaching puedan desarrollar sus competencias, puedan dar lo mejor o puedan tener la mejor versión de sí mismo, y, y si lo, y si lo visualizas a un nivel macro, un líder coach 360, creo que da más resultados que un equipo de alto rendimiento. Imagínate que tengas líderes 360 en todos los niveles de tu organización, que toda tu organización sea, eh, líder 360, o sea, vas a tener más allá que un equipo de alto rendimiento, vas a tener equipos de alto rendimiento conscientes, vas a tener, eh, hay una competencia que yo destaco mucho en, en un líder coach, eh, de 360, que es, que es la competencia de accountability, o sea, porque de repente. Claro. Todos debemos ser corresponsables de todos los resultados, ¿no? O sea, y de repente sí tenemos esta, esta parte de, pues yo trabajo nada más por los resultados de mi área, o los míos incluso, y, pues, lo que pasa a nivel organizacional, pues, no es mi perro, no lo baño, ¿no? O sea, y no, este tema de ser accountability en una organización, es, es una parte muy importante que yo destaco dentro de las competencias de, de un, de un líder coach 360. Para mí ha sido muy, muy gratificante porque, eh, yo sí creo que aunque debas de buscar un, un externo, o sea, una, una organización debe de buscar sin duda un proceso externo de coaching, pero sí los responsables de recursos humanos sí nos deberíamos de preocupar por formarnos, por formarnos como, como coach, y no, y no necesariamente para que nosotros lideremos proyectos internos, que siempre es importante que a veces las cosas salgan de casa, ¿no? Pero hay, hay procesos que no pueden salir de casa y tienen que ser externos. Así es. Pero finalmente, cuando tú tienes esa, esa noción de lo que es ser un coach, estás familiarizado con esa parte, conoces, conoces, conoces bien una metodología, ¿qué es lo que sucede? No te dejas engañar, vas a buscar un profesional realmente ético, responsable, íntegro con las competencias, y no, no vas a dejar que te vendan piñas ni que, ni que, ni que te quieran implementar un proceso con una sesión de un taller y que entran todos, luego pongo, yo les pongo de ejemplo, esos lugares donde entran y, sí, todos somos buenos, y todos aplauden y se levantan, y ya creo que eso fue una transformación, y salen días, y la gente sale diciendo, ay, aquí hicimos bien padre el ridículo, y jajaja, me reí, eso, la gente salió igual, o sea, fue divertirse un rato y, pero eso no es una, eso no genera una transformación. En una hora se les cae. Sí, y cuando tú eres un responsable de, de recursos humanos, que no está formado, que no lo conoce, es bien fácil que vengan y te, y te quieran timar, ¿no? Entonces, el líder 360 para mí es una figura muy importante que con todas las competencias de un coach, sumado a un sentido de liderazgo, multiplicas, es, es, es multiplicar esta visión hacia todos los niveles de la organización con todas las personas para mayores resultados, mayor productividad y, bueno, un equipo fidelizado con, con la organización. Ay, Leti, lo has dicho extraordinario, me encanta como lo dices, me gustaría que nos quedáramos todavía platicando un poco más acerca de la accountability que hasta ahorita tan sonado, sin embargo, el tiempo nos está jugando chueco en esta ocasión. Parece que empezamos apenas a decirnos cómo estás, buenas tardes. Sí, 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 no, aquí nos podemos aventar horas con estos temas. Horas, podemos seguir, pero, pues bueno, esto es un radio y tenemos una programación de una hora, pero con mucho gusto la, la opción queda abierta para que en otro momento podamos volver a platicar y, ¿por qué no? Hablar de la accountability que está tan de moda, yo lo escucho tan sonado que creo que sería muy buen tema, Leti. Es más, vamos anotándolo y ahorita cerrando sesión, vamos a ponerle fecha. Y bueno, Leti, a mí me gustaría que nos dijeras dónde la gente te puede encontrar, en qué redes sociales. Bueno, mira, yo mis redes sociales, lo que es Instagram y Facebook y Twitter, me pueden encontrar como Leticia López o como Coach Leticia López. Y me pueden localizar también en mi correo que es coach.leticia.gmail.com.mx. Y bueno, en mi teléfono celular que es más 52 en el, para nuestros escuchas que están en otros países, más 52 es la parte de lado de México. Y el número es 33 17 36 35 57. Yo estoy 24 7, o sea, yo atiendo a todo mundo 24 7 y me encanta. Entonces, yo sí soy 24 7, 365 días del año y años bisiestos. O sea, 365 o 366. Sí. Ok. Muy bien, Leti, muchas gracias. Yo quisiera también agradecer la oportunidad que nos brinda Ricky Gómez, la oportunidad que nos brinda Paula Guzmán, porque al tener este radio, Radio Pasión US también montado, nos permiten a ti y a mí poder expresar esto que nos apasiona, poder traer a tantos países esta información que seguramente a más de 1, 2, 3, 15 personas les pueda interesar. Entonces, a mí me gustaría que las personas que nos están escuchando sigan las redes de Radio Pasión. Estamos como Radio Pasión US, Radio Pasión lleva doble S, eso es importante. Y nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram y nos pueden encontrar en TikTok, ¿por qué no? Y bueno, y aprovecho también y doy mis redes sociales. A mí me pueden encontrar como Coach Blanca Burgueño en Instagram, Facebook, YouTube y ¿por qué no? En TikTok también. Entonces, Leti, pues para finalizar, porque nos quedan muy poquitos, muy poquitos minutos. ¿Qué quisieras decirle a nuestros radioescuchas acerca de este tema de el coaching en la cultura organizacional? Una frase con la que te quieras despedir. Mira, yo una frase que he aprendido muchísimo es, o tomas el poder o alguien lo toma por ti. Wow. Y esto aplica para todas las áreas de tu vida. Y con esto me refiero a que demos el siguiente paso. Si vas a dar un proceso como que te deseas formar como coach para cambiar tu organización y cambiar tu vida, toma el poder. Si no, va a llegar una persona que lo va a realizar. Si eres un líder de una organización que tiene la oportunidad de poder gestionar el cambio en su cultura de una manera positiva y tienes esta visualización de contratar a un coach profesional, profesional, da el siguiente paso. Porque si no, después alguien más va a llegar a tomarlo por ti. Si tú deseas hacer un cambio transformacional en tu vida, tú sé quién lo genere. A eso me refiero yo con toma el poder si no alguien más lo toma por ti. Y lo he aprendido con muchos catorrazos en muchas situaciones. Entonces, yo lo defino en muchos círculos de la vida, toma el poder o si no alguien más lo toma por ti, ¿no? Y finalmente, darte las gracias Blanca, darle las gracias a Radio Pasión por abrir estos espacios. Hoy en día, pues el mundo tiene tantas redes con tanta basura de información que qué padre que existan lugares como Radio Pasión, que existan personas como tú, Blanca, que están abiertos a cosas propositivas y a cosas que transformen a las personas. Hoy estamos hablando de organizaciones que transformen a las organizaciones de una manera positiva y propositiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Leti. Radio Pasión es tu casa y tendrás las puertas abiertas porque seguro te voy a volver a buscar. Ya sé que tengo que buscarte 29 veces, no importa, te buscaré 29 veces y pondremos fecha y seguramente platicaremos de Accountability. Muy bien, me encanta ese tema. Es súper, súper. Estaré ansiosa. Así es. Muy bien, pues muchas gracias a todos nuestros oyentes que están del otro lado. Un abrazo muy grande para ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Y no dejen de seguir la programación de Radio Pasión, que siempre tiene un programa especial para ti. Tenemos muchísimos programas y en el momento en que no hay programa hay música padrísima que te acompaña, así como Leti, 24 7, 365 o 366 días al año. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, noches y días. Abrazos. Gracias. Bye.